muy buenos chicos como están sean bienvenidos amigos bien estamos en otro capítulo más de games in impact el día de hoy pues bueno vamos a hablar un poquito de información que está saliendo recuerden que toda esta información que está saliendo es previa a esta altura ya debería haber salido por lo menos bueno el año pasado nos salió la filtración de fontaine prácticamente por estas fechas y más o menos nos sacaron una paleta de todos los posibles personajes que podían salir recuerden en su momento dijeron que habían algunos personajes de monstack entre otros vale pero bueno al final de cuentas no terminaban convirtiéndose en reales y esperemos que vuelva a pasar algo similar ahora el verdad que se aproxima a las 5.0 bueno pues bueno tomando eso en cuenta y que bueno vamos a pasarnos un poquito de la 4.8 que obviamente antes de que termine me vaya a la parte de la del agua y fugeo que realmente esto es un fanart no es lo que es real pero bueno se vería interesante sobre todo porque es un personaje de lanza y veríamos que es interesante tenga que ver recuerden que viene también la 4.8 y el lunes aproximadamente pasado mañana estará viniendo también el teatro de las ilusiones el teatro teatro imaginario algo así creo que se llama de el genshin vale sobre todo que es como el nuevo abismo algunos le llaman el nuevo abismo o el trato imaginario donde vamos a conseguir otras protogemas más para tirar por nuestro personaje preferido bien vamos entonces la información y vamos por allá bueno de manera rápida y para no extender este vídeo porque tampoco quiero hacerlo muy muy largo pues el nuevo personal que al parecer va a traer una especie de escudo recuerdan a candas vale vamos a poner por aquí para aquellos que no se acuerdan de candas vales vamos a poner a candas a ver si nos sale por aquí en quien sí vale aquellos que recuerdan a cantan que tenía un escudito en este caso el escudito era de tipo egipcio vale pues tenemos una idea de cómo podría ser una chica con escudo ahora recordemos que la región de natlan está basado en básicamente las regiones norteamericanas nativoamericanas así que si buscamos un escudo nativo americano vale lo lógico es que sea algo similar a estos y obviamente buscamos un portador de un escudo pues no necesariamente se va a referir por ejemplo aquí tenemos una escultura vale de obviamente en este caso guerreros puede ser basado en un guerrero jaguar un guerrero en este caso de águila que son los dos más reconocidos al menos en méxico no sé cuáles serán déjenme la bajita en los comentarios sobre aquellos otros tipos de guerreros otras formaciones que tengan con un escudo en otros países sobre todo de latinoamérica y envolviendo a esto nos dice que vamos a tener un personaje en el cual va a ser de tipo oscuro y que obviamente va a ser un personaje de las 5.1 va a ser de geo una mujer madura de male vale básicamente mujer madura que quiere decir esto que va a ser más o menos el modelo de elisa puede ser modelo de jean puede ser modelo de candas puede ser modelos similares etcétera ya sea independientemente si tenga busto o tenga trasero o tenga alguna forma muy definida o algún tipo de peinado en específico pues bueno es una fe una mujer medianamente madura vale va a traer un kit importante de habilidades todavía no se ha revelado lógicamente hasta las 5.1 esté todavía adelantado de hecho esto todavía antes previendo lo que pueda pasar y se dice que va a ser un personaje importante de meta esto es importante recordarlo vale porque recordemos que si bien tenemos a varios personajes dentro del meta vale como lo puedan ser en el caso de sol y como lo puede hacer el caso de navia que son personajes que funcionan muy bien dentro del meta pero todo el caso del sol y pues la mayoría de ellos no terminan de cuadrar muy bien en su momento ninguan fue uno de los personajes bastante usados sobre todo de catalizador son y en este caso de lanza no el de los primeros personas usado albedo ya casi no se usa pero ahí estuvo en el meta hito sobre todo sigue siendo creo que en el meta navia recientemente se agregó de cheori como sustituto entre comillas de albedo así que probablemente el próximo personaje como ya dije puede hacer de lanza y un jim para algunos ataques personajes de ataques normales vale como ayato les da más potencia y dañosos ataques pues más o menos similar puede terminar siendo en el caso de este nuevo personaje femenino que va a venir al meta ahora que puede llegar a cambiar dentro del geo en el meta este es lo que yo quiero hablar rápidamente con ustedes para mí y quiero que usted realmente me deje abajito en los comentarios como siempre su opinión es que debería cambiar en el elemento geo para volverlo incluido en el meta ya no hablamos de un mono geo o un geo a medias como el caso de navias digo a medias porque realmente es un geo a medias allá al final de cuenta el geo no tiene una una un daño tan brutal como lo puedan ser las reacciones elementales si bien se hace un daño decente hasta baño bastante alto dentro del meta no termina siendo los personajes más usados y probablemente no porque a la gente le guste el personaje sino porque las reacciones que mantiene en este caso geo sobre todo para los escudos pues no termina siendo tan relevante para mantenerse dentro del juego ahora para mí es si podrían agregar para que estos personajes fueran funcionales por ejemplo en caso de songly por ejemplo en el caso de todos los escuderos en general que pone un escudo eventos o un evento tipo torre del abismo donde se pueda jugar en parejas donde se pueda jugar a escudos que hagan muchísimo extremo daño o sea hagan un daño brutal si por ejemplo si no tienes escudo te mueres algo así por ejemplo si no pones el escudo en tal momento te mueres o si no pones el escudo o si no llevas escudo cada tanto tiempo aplica un daño extra etcétera algo así como los lobos que nos metieron dentro del abismo pero más enfocado hacia escuderos en este caso por ejemplo songly cuando ya tiene su constelación creo que dos o tres porque las dos y por escudo todos en general como otros personajes que también tienen ese tipo de habilidades similares a songly que le ponen escudo a sus ayudantes pero si realmente no hay algo que permita resaltar esta prioridad pues obviamente los geo aunque digan que va a venir al meta no va a terminar metiéndose por esa razón ahora si hablamos de él del juego único es decir que no tenga nada que ver con multijugador que es donde realmente los escudos resaltarían y supongo que va a resaltar al más en algún futuro es que cambien esa modalidad de que solamente la maestría se convierta en más protección sino que al final aparte del daño que obviamente le da el doble bono de geo vale pues termine dando una especie de penetración de daño eso sería brutal porque obviamente haría que los geo pues rompieran al menos esa parte de no tener elemental ok no te puedo hacer elemental vale porque soy un personaje que bueno no estoy diseñado para eso pero si te puedo hacer un daño cada cierto tiempo te puede hacer un daño verdadero que es el daño verdadero es un daño que traspasa armadura traspasa defensa vale al cumplir ciertas condiciones que es cumplir ciertas condiciones que haga una reacción de tiro con fuego electo pero fuego pero con un como se llama con con geo con agua u otra algo como hicieron con dentro más o menos pero enfocado a geo ahí sería la cuestión donde podría haber otro tipo de combinaciones donde tuvieran algo no geo pero bueno esperemos que mi joyo en este sentido con este nuevo personaje trate de meter eso y si no será algo más de lo mismo yo subir me despido chicos por aquí espero que estén muy bien este fin de semana yo la verdad he estado descansando una disculpa si no les traigo mis vídeos y streaming y es porque precisamente me estoy mirando mi tipo para descansar porque viene el día lunes precisamente vamos a estar bastante durillo con el meta de hoy dios del teatro ilusión y obviamente también vamos a estar pendientes en lesón saga con lo cual vamos a traer un poquito contenidos en lesón haga en estos días y vamos a ver qué más podemos recibir me despido y nos vemos en la próxima